Tanto de niños como juegos cirotécnicos para la gente grande, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de estas cosas, siempre y cuando, todo con precaución. Acá por lo menos le damos las indicaciones adecuadas al uso de cada juego para que no tengan ningún accidente en estas cosas. Nosotros por lo menos tenemos desde lo más simple para niños de 2, 3 años hasta lo más amplio que es para adultos, ya que son baterías y juegos cirotécnicos un poquito más amplios. Desde el precio de un quetzal hasta las baterías que tienen un precio de 300 quetzales. Pues ya va variando todos los precios de todos. Lo que sí les recomendamos es que cuando hagan sus compras, no traten la manera de venir en horarios habituales, sino dejarlo todo a última hora para evitar la aglomeración de personas. El uso de mascarilla, las carecas, el termómetro con los adultos. Por lo menos los niños cuando vienen con sus papás no bajan de los automóviles. A veces de los automóviles nos piden los productos, no bajan. Y tenemos ahí el deje de utilizar también para niños. Tenemos el desinfectante adentro. Siempre cualquier, digamos, cliente o monedas que ingresan, nosotros también desinfectamos, nosotros también desinfectamos a cada poco para que ellos puedan venir con más seguridad.